¿Qué es la producción de carne de cerdo? Afectado por una fuerte caída en el consumo, la producción de cerdo transita con preocupación la cuarentena impuesta por el coronavirus. Sin restaurantes ni hoteles y tampoco sin reuniones sociales, el consumo de carne de cerdo se ubica en lo que va del año en alrededor de 14 kilos por habitante, lo que significa una retracción de 4% respecto a un año atrás. Al respecto, Mario Aguilar Benítez, secretario de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, analiza el cuadro de oferta y demanda que exhibe hoy la carne de cerdo. La verdad que estamos justo en una tormentita, una tormenta que arrancó, venimos con un verano muy lindo, veníamos de muchos años con un sector creciendo todos los meses y el consumo per cápita firme y con un producto que nos pedían y no teníamos problema para comercializarlo. En realidad, todo el cambio de vida que empezamos a llevar con esta pandemia y esta cuarentena cambió nuestro consumo, eso cambia fuerte el consumo de cerdo en general. Las granjas nos llenamos de cerdo y se empezó a complicar el panorama. El panorama se complicó a un punto que hoy yo creo que tenemos en promedio una semana a dos semanas de consumo de cerdo que no se está consumiendo. Eso son 100, 150.000 cerdos que hoy no se están consumiendo, no se recuperó, porque muchas veces cuando hay un problema, digamos como puede ser dos feriados, un feriado, y en esa semana no se consume, después en la semana que sigue o en dos o tres semanas se vuelve a regularizar y ya, digamos, se vuelve a consumir y la oferta se vuelve a acomodar. Pero bueno, esto no sucedió. Para cómo encontró, si bien la exportación y la importación no tienen mucho peso acá, encontró a una exportación debilitada, a una importación que tampoco, también es menor que el año pasado, pero por ahí la exportación que venía siendo importante por China, también, por las mismas razones, China, además, porque ellos controlan los precios, porque además Estados Unidos y Europa, que son los principales productores, le están sobreofertando mucho a China también. En esta situación, entidades que agrupan a la producción de todo el país iniciaron una campaña para ofrecer pulpas de cerdo a precios promocionales. Aguilar Lenites nos explica cómo es esta iniciativa. Nosotros sacamos una promoción que básicamente dijimos, bueno, a lo que es la paleta y el jamón, lo que es la pulpa, se va a vender a 155 pesos el kilo, más o menos son 600 mil kilos que estamos disponiendo a nivel federal, eso son todas las cámaras de productores porcinos, la asociación, liderada por la Asociación de Productores Porcinos de Argentina, la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, que es la CAPCOR, y todas las otras cámaras de cada una de las provincias, de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe. Y básicamente nos pusimos de acuerdo para poner estas cantidades de kilos a disposición para que se puedan comercializar estos valores. Estamos haciendo el listado de los lugares donde está disponible a ese valor esa mercadería. Si bien el precio del Capón cayó un 25% en lo que va del año, desde la producción aseguran que aún este valor sigue siendo competitivo. ¿Por qué? Porque la soja y el maíz, dos insumos claves en la alimentación, siguen siendo baratos respecto a un año atrás debido a los efectos de las retenciones. No obstante, habrá que seguir de cerca monitoreando los números del sector para ver cómo es el comportamiento en lo que queda del año. ¡Gracias!